Hablamos ahora de un descubrimiento científico. Parte de la antigua capa de hielo euroasiática desapareció con velocidad 20 veces mayor de la hasta ahora conocida, según un estudio publicado el pasado miércoles. La capa de hielo euroasiática podría haber retrocedido hasta 600 metros al día en la plataforma continental noruega durante la última desglaciación hace unos ya 20.000 años, lo que supone unas 20 veces más rápido que el mayor ritmo medido hasta ahora. Los resultados de un estudio que publica Nature son una advertencia del pasado sobre la velocidad a la que las capas de hielo son físicamente capaces de poder retroceder. Esto fue lo que destacó la líder de la investigación, Christine Bachelor, de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido. Esa velocidad de retirada de las capas de hielo es muy superior a la observada desde satélites o deducida a partir de relieves similares en la Antártida. Los pulsos de retroceso rápido pueden ser mucho más rápidos que todo lo que hemos visto hasta ahora, fue lo que agregó la investigadora. La información sobre el comportamiento de los mantos de hielo en periodos pasados de calentamiento climático es importante para las simulaciones informáticas que predicen los cambios futuros de estos y del nivel del mar. ¡Gracias!